El juez federal ya dijo súper claro que traigan la llave, pero cuando le conviene el juez federal es bueno y cuando no le conviene es malo. Realmente se están equivocando fuertemente, creo que no es la forma si ellos quieren ser justicialistas, porque ahora me entró la duda si quieren ser justicialistas. No pueden atropellar, buscar una violencia, que vayamos todos y nos peleemos. Yo realmente ya eso dije, basta, no lo voy a hacer. Nosotros ya abrimos, el partido abrió una sede ya en Jujuy, como la está abriendo en toda la provincia. Bueno, el sello del peronismo lo tenemos nosotros. Digo nosotros, el conjunto que venimos trabajando. Así que que haga lo que quiera, porque él tiene que definirse o es masista o es radical o qué es lo que va a hacer. Así que de parte mía, que haga lo que quiera. Nosotros los peronistas nos vamos a juntar y vamos a salir a trabajar como lo venimos haciendo. Fuertemente en toda la provincia. Y a las pasos tienen que ir todos. Todo el que quiere presentarse está libre. Bueno, que se presente y trabajemos. Para eso son las pasos abiertas y simultáneas. Así que se presente, trabajen, el que recorre y el que tiene mejor mensaje, quien sabe lo van a apoyar a ese. Y alguien no, seguro va a perder. Así que entre todos, digamos, fuerza el peronismo y tenemos que buscar entre todos que no nos saque la fe y la esperanza hacia adelante. La política es peor que la timba, digamos. Usted apuesta, apuesta, bueno, gana o pierde. No hay revancha, no hay gané el 90, gané el 80. No hay revancha, no hay gané el 90.